Comenzamos a desluzar rápidamente por los diversos temas que hoy nos ocupan y están relacionados con una participación de fotógrafos tinobasteños en una muestra que se desarrolló días pasados en la capital catamarqueña, en la Casa de la Cultura, algo que se postergó en el tiempo producto también de la pandemia, pero no impidió que los referentes de nuestra provincia, aglutinados en un colectivo de fotógrafos catamarqueños, pueda exponer sus obras, algo que sin duda para referentes locales que pudieron participar, vivieran esta experiencia por primera vez. Bueno, el grupo comenzó antes de la pandemia, intentando organizar un grupo entre fotógrafos para ayudarnos entre nosotros. Después tuvo más repercusión ya empezada la pandemia con el asunto de hacer desafíos semanales para mostrar el trabajo que nosotros hacíamos y de paso, siendo que no se podía trabajar, mantenernos en constancia, mantenernos trabajando, mantenernos haciendo algo y que no se pierda esta creatividad, que no se pierda la posibilidad de mostrar qué es lo que nosotros hacemos, porque realmente la fotografía es un arte, pero es un arte muy infravalorado. Realmente se piensa que ser fotógrafo es ir y tocar un botón y ya está. Entonces era mostrarle al mundo todo lo que tiene la fotografía, porque en fotografía vos tenés la composición, tenés los colores, tenés lo que es la luz, porque generalmente, o sea, cuando vos pintás con un lápiz es una cosa, pero cuando tenés que trabajar con la cámara tenés que trabajar con la luz. Es mostrar, este grupo surgió para mostrar las visiones de los distintos fotógrafos en toda la provincia. Bien. ¿Son todos catamarqueños? Todos catamarqueños de distintas zonas de Catamarca, hay gente de Belén, hay gente de Andalgalá, en realidad somos cerca de 36 fotógrafos, 36 fotógrafos, pero los que estuvimos en la muestra fuimos 15. Bien. ¿De esos 15, dos tinogasteños? Dos tinogasteños, él y yo. Si bien, bueno, acá en Tinogasta nos mantenemos en contacto todos los fotógrafos, porque este es un pueblo chico y cada uno tiene su visión, cada uno tiene sus tiempos, entonces tratamos de mantenernos, pero hay chicos que no podían presentar, que no podían estar, entonces somos los únicos dos de Tinogasta. Una muestra que estaba prevista presentarse antes de la pandemia. Sí, exactamente, se iba a presentar antes de la pandemia, pero bueno, se retrasó todo. Bien. ¿La muestra finalmente se hizo cuándo? Empezó el viernes, el viernes pasado, lo que fue viernes, sábado y domingo, fue como una presentación, digamos, el viernes estuvo hablando un fotógrafo, contando su trayectoria profesional, y el sábado fue un taller de cianotipia, que es una técnica de fotografía monocromática, muy interesante, bastante interesante, y eso fue a la mañana, y a la tarde estuvo tocando una banda de rock and roll, los Sicardis, fue como esos dos días fueron los en los que hubo más trascendencia, o sea, cuando estuvimos. Ahora la muestra sigue, de todas maneras, hasta el 4 de septiembre va a estar todavía, pero ya no están los fotógrafos, digamos. Bien. ¿Y qué están exponiendo? ¿Qué han presentado ustedes? La temática en este caso era libre, porque más allá de que semanalmente teníamos distintos desafíos, en este caso era cada fotógrafo podía exponer tres fotos impresas, y bueno, eso quedó a elección de cada uno, eso quedó a elección de nosotros, yo expuse tres, una de los médanos, una de mi gato, y la otra de un disfraz, un autorretrato mío, así con la mitad de la cara disfrazado. Eso fue mi elección, ella tuvo otra elección, los otros fotógrafos tuvieron distinta elección libre, así, cada uno. Justamente, ¿y en tu caso qué has expuesto? En mi caso yo expuse una foto de mi hija, que, bueno, era justo para Halloween, la habíamos disfrazada de bruja, y ella estaba preciosa. Después expuse una foto del río Colorado, en épocas de creciente, y la persona no me acuerdo. Creo que era una foto de tinogastro. Sí, era una foto de un cactus, un cactus en una fotografía nocturna, que realmente llevo un trabajo más o menos para... un cactus en flor. Bien. ¿Cómo es esta profesión hoy? Porque, bueno, sin duda no deja de ser también un trabajo, una fuente laboral. Sí, sí, sí. Y, bueno, actualmente nosotros estamos, como la mayoría de los trabajos, estamos estancados. Porque, si bien nosotros hacemos arte, o sea, nosotros salimos a hacer fotos, tenemos el estudio y todo el tema, pero, bueno, también trabajamos en eventos, que justamente son los que menos... son los últimos que se van a liberar. O sea que estamos estancados. Y es una profesión, como decía ella, es infravalorada, porque no se tiene en cuenta todo. Piensan que, ah, sos fotógrafo, bueno, aprieta un botón y listo. No tienen en cuenta el material, equipo, composición, el tema de la luz. Y, bueno, son muchos, muchos aspectos que tienen que no es nada fácil. El celular como que también ha relegado esta profesión, ¿no? Sí, 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 bastante. Si bien hay muchos fotógrafos de celular, que no está mal tampoco, está bueno. Pero ya con las cámaras, con las cámaras reflex, las cámaras compactas, sí, como que lo dejó mucho, muy de costado. Pero eso está bueno. Está bueno porque le permite a más gente trabajar de esto, o sea, a más gente exponer la fotografía, que es un arte muy respetable. Y está muy bueno y provoca lo que nos pasó. Por ejemplo, cuando llegamos allá y vimos nuestras fotos con nuestro nombre, lo primero que hicimos los dos fue ponernos a llorar directamente. O sea, nos agarramos, nos abrazamos y nos quedamos... Y esa sensación es impagable. Eso es impagable. ¿Han tenido acompañamiento para esto? Sí, o sea, acompañamiento en qué... ¿Económico? Porque bueno, todo es un movimiento, ¿no? Sí, el profesor Marcos Estieff nos consiguió unos vales de combustible para viajar. Y de ahí lo demás fue todo nuestra familia. O sea, la familia de ella, mi familia, nos colaboraron, fuimos juntando monedita por monedita hasta enterar para poder llegar, para poder viajar. No fue fácil, pero bueno, por lo menos... Hay una diversidad de integrantes de este rubro, como es la fotografía, que también la vienen peleando en un tiempo largo esta parte. Ustedes saben que se sobrevive también con los eventos que se suspendieron. Es un sector donde hay muchos amigos y amigas de la fotografía aquí en el medio que también han sufrido este golpe económico, fundamentalmente, de la cual el mantenimiento de sus elementos de trabajo se sostienen a través justamente del trabajo que desarrollaban. Paulatinamente se está volviendo, pero sin duda se han tenido que transformar en cuestiones en las que, bueno, sin duda han tenido que reinventarse para poder subsistir en el tiempo. Un sector también un poco olvidado aquí en nuestro medio, del cual apostamos a que esos cambios que puedan darse lleguen y generen un espacio para este sector de trabajadores.